¿Qué onda? Pues el día de hoy vamos a estar yendo a Lagunillas, Lagunillas Jalisco Vamos a ver que rutas hay para allá, vamos a ver si hay brechas y vamos a ver cual podemos tomar Vamos a conocer un poquito lo que hay ahí, parece ser que hay fiestas ahí, bueno hacen como unos No sé si festivales o no sé como poder llamarlo, pero, o tradiciones, pero vamos a ir para allá Vamos a conocer un poquito y vamos a ver que tanto hay por allá, que tanto nos encontramos y pues que nos cuentan Y pues tengo un camarada, un compañero de viaje, saluda wey Va a ser el que nos va a estar acompañando en esta ruta, así que vamos a darle, todavía nos queda buen rato Y pues ya hemos llegado aquí a Lagunillas y miren, aquí hay unas letras A ver, déjame pongo de este lado, a ver si las pueden ver Ahí está Y este es como el kiosco, o el centro, y es un punto de referencia Y acá atrás está la casa ejidal, aquí está Y pues ahorita vamos a ver este, que ruta es la mejor o a cual podemos ir Y nos comentan también que hay arroyos, así que ahorita vamos a ver que, que y para donde le damos Pues ya hemos llegado a una de las brechas, debido a que ha habido algo de lluvias Este, hay dos o tres caminos, pero vamos a agarrar este que está aquí Este es el camino que vamos a agarrar Y pues bueno, llegamos por esta parte de aquí Nos comentan que sí está un poco resbaloso, pero pues vamos a calarle Y así, si vemos que está muy feo el camino, nos vamos a tener que regresar Y de este lado se alcanza a percibir un arroyo, así que vamos a darle Ay cabrón Nos detuvimos un poco Y nos tuvimos que regresar porque está muy resbaloso Pero este es uno de los arroyos, miren Todo eso Y este es el que baja Por ahí No traemos llantas con, con taquetes O con tacos, no sé como lo, como lo conozcan Traemos llantas doble propósito, así que No nos vamos a arriesgar, ya ahorita nos andábamos dando en la madre Nos andábamos resbalando Así que nos vamos a regresar y vamos a agarrar, yo creo que otra ruta Pero la verdad es que está muy, ay cabrón Pues está muy, muy padre, está a gusto Y el clima también está padre, está fresco de este lado Pues ya dimos como 20 vueltas Y nos perdimos muy poquito ¿Verdad güey? Y vamos a ir a la mesa A la mesa, así le dicen Parece que es un mirador Entonces agarramos otro camino Y vamos a ir para allá Y después de que pasamos todo ese lo de acero Que no lo grabé otra vez Pero bueno Y esa piedra que está ahí Tiene su historia No, la verdad no Nomás es una piedra Despacio güey, despacio, despacio Despacio güey Vete por aquel lado No güey, está muy cabrón para allá Este es el tercero o cuarto salto Y ver el pinche camino No, está Saluda güey A lo mejor aquí en la cámara no se alcanza a percibir mucho Pero el camino está más o menos así Y la piedra está muy suelta O sea, está feo Está feo Vean la moto, cómo está Entonces nos vamos a bajar Y vamos a ir pues ya a la capillita Pues ya qué A ver si A ver cómo está el camino A ver si subimos Eso fue lo que subimos Y pues de tanto dar la vuelta Y andar para arriba y para abajo Pues ya llegamos al rincón de Elvisa Y esta Nos dicen Bueno, creo que tiene una historia No recuerdo muy bien cuál es Una vez me la platicaron Pero creo que es la hacienda más vieja Que tienen aquí en En rincón de Elvisa Que ahí dice Fundada en 1836 No sé, la verdad es muy bien De quiénes eran Pero ahorita lo vamos a preguntar A ver qué nos Qué nos pueden informar Qué nos tanto nos pueden decir De esta hacienda Pero miren Este es como el kiosquito Y este es como Como si fuera Como el centro Como un punto de reunión Y tiene una vista Muy bonita La verdad es que Aquí se ha alcanzado A ver casi todos los cerros Está chido la verdad Así que vamos a seguir Un ratillo Pinchos, moscos, culeros Está cansado pero Es lo chido de andar Y de repente Improvisar un camino Y otro La historia que nos platican De esta hacienda Es que llegó una familia Hace muchos años Y esa familia Tuvo tres hijos Era Rosa Luisa Y León Entonces Al morir los padres Dieron Dividieron como Los terrenos Esta que está aquí Es la que le tocó A Luisa Para allá de aquel lado No sé bien para dónde Pero allá de aquel lado Le tocó a Rosa Que parece ser Que ya no existe esa parte No sé qué le pasó Pero no existe Y hay otra que está Casi pegado al Y hay otra que está Casi pegado al chante Que es la hacienda de León Esas son las historias Pues que nos pueden Platicar de aquí Y pues bueno También otras de las historias Que nos cuentan Es que por el cerro El Perote Que parece que Por esta parte Creo que está más para atrás Parte pues de la historia Que platican aquí Es de que Los cristeros En aquellos entonces Pues iban corriendo Para aquellos lados Y pues donde se dicen Que pues intercambiaban Disparos Y todo ese rollo Y da una parte Creo que para Guacapan Pero parece ser que Hay como un tipo voladero Y muchos no ubicaban No veían Y pues entonces Pues muchos se caían Para aquel lado A ver güey ¿Qué le pasó al volante? Pues no sé Güey está bien flojo Ah pues por eso Sube Está todavía aquí Ahí te espera Pues bueno Después de una subida Y Y un poco de show Ya logramos llegar aquí A lo que le llaman La capillita Es un pequeño mirado Ah que bonito Y yo creo que no se alcanza A percibir Como en la cámara Pero Aquí hay muchos Muchos pajaritos Muchas aves Está muy bonito La verdad Quédense Les hago unas tomas ¿Qué le pasó al volante? Y tomarse fotos No sé cómo le van a hacer Pero Por acá hay un camino Espérate Se pueden venir Y ahí que bueno Y tomarse fotos Con Con las letras Eh güey Saluda Pues aquí están las letras Y Estas letras Si se alcanzan a percibir De allá De allá abajo Creo que no alcanza A hacer una toma Pero Si se alcanza a percibir Pero está muy padre La verdad La vista Para venir a cotorrear Está a gusto Cuando uno anda En el Cerro En el campo O anda en las brechas Así como nosotros ¿Verdad güey? Hay veces que ocurren Ciertos accidentes Ocurren ciertas cosas En este caso Nos encontramos Un árbol de mango Y Lo vamos a bajar Con esta madre Que es para la cámara Pero Como no la estoy usando Tiene que ingeniárselas Una vez Es muy difícil Esto Están buenos güey A ver si no nos hacen daño No pasa que fue de arrea Me parece que nos dé Pinche arrea Ya están lluvios Güey Y pues bueno Ya estamos aquí En Lagunillas Estamos en una de las Tradiciones De las piñatas Nos las va a platicar Aquí el delegado Jorge Carrasco Muy buenas noches Buenas noches a todos Este Bueno Aquí tenemos Esta tradición Ya de muchos Muchos años Alrededor de 50 años Que estamos celebrando Aquí en la comunidad Este En el evento De las piñatas Es una bonita tradición En donde Hay familias Hay niños Este Bueno Aquí convivimos todos ¿Verdad? Esta es la Una de las finalidades Y esto de las piñatas ¿Qué representa? ¿Cómo Inició todo? ¿Cómo se hace? Ajá Bueno Inician Aproximadamente En el mes de junio Terminan para el 15 de agosto En el 15 de agosto Se termina con un Cabalgatas Aquí en Bellavista En Lagunillas Con eso culminamos Se celebra el día de las paseadoras Pero es un preámbulo A la fecha del 15 de agosto Ok Y esto de las piñatas ¿Cómo se juega? ¿O quién pierde? ¿O qué es lo que se hace? Bien Cada piñata Ajá Tiene un valor ¿Verdad? El próximo Quien quebra la piñata Se forman en círculo Este Una vez que están Este En el círculo Se lanzan en la piñata Entre los participantes Y quien quebra la piñata La repone para el próximo domingo Si es la piñata Tiene valor también de vasos Pues trae los vasos Tiene valor de ponche Trae la piñata Y trae el ponche Para repartir aquí A los presentes ¿Verdad? Se reparte Dar poco Ponche Para nada más Para degustar ¿Verdad? Así como se hacen las piñatas Para los adultos También se hacen piñatas Para los niños La misma mecánica Hacen en el círculo Y este La están lanzando Entre ellos O sea que aquí participan Tanto niños Como adultos O sea realmente Es una convivencia Este Ahora si que de chicos A grandes Y completamente familiar Así es Es una ronda de niñas Una ronda de niños Y luego una ronda de pere Y una ronda de varones ¿Verdad? Para que estén equilibradas Las fuerzas ¿Verdad? Porque si la verdad El cámbaro pues es Es un material duro Sólido Y bueno Este Lo que menos queremos Es que pueda ocasionar Un accidente Claro Y aquí por ejemplo La gente viene Y este Porque hay puestos Bueno A ver si lo podemos ver Un poco Si no ahorita Damos un rol Pero aquí la gente Tiene puestos Y todo esto Es de la misma comunidad Es para beneficio De la misma comunidad En años anteriores Este Hemos sacado beneficio Para el jardín Para la propia delegación Esto lo que genera Pues es Es en beneficio De la misma comunidad Ah Órale que padre ¿Algún otro dato Que quiera anexar O agregar Respecto a las tradiciones Respecto a la gente A las fiestas Y este Nada Están invitados Todos Cada domingo Nosotros vamos a terminar El día 8 de agosto Y el siguiente domingo El 15 de agosto Se celebra Se celebra En Bellavista Y pero nosotros Terminamos el 8 de agosto Ok Y por ejemplo Ha venido gente Del extranjero O usted ha sabido Que viene gente De fuera A estas fiestas Pues básicamente Vienen los hijos Ausentes Los hijos Ausentes Este ¿Quiénes son los hijos Ausentes? Para que la gente Que nos ve Que no sabe Quienes son los hijos Ausentes Son personas Que nacieron Aquí en Lagunillas Ok Este Y que están Avesindados En Estados Unidos ¿Verdad? Este Bueno Vienen porque son Tiempos de vacaciones Allá Y se traen a sus hijos Y ellos ya también Forman parte De esta bonita tradición O sea Que es una tradición En la cual se reúne Toda la familia Incluso Usted ya lo mencionó Los hijos ausentes Y gente de fuera ¿Verdad? Si Este Aquí de las Poblaciones Este Vecinas También nos acompañan Del Rincón Valladista Mentidero De Autlán El Chante El Grullo El Limón Si Este Pues Tenemos alrededor De 5 o 6 años En donde tenemos Esta fluencia Que vemos aquí Todos Este Con Con éxito ¿Verdad? Y esperemos así siga Muy bien Pues muchísimas gracias Un saludo Saludo para todos Gracias Y aquí los esperamos Nos vemos Adiós ¡Ahhh! ¡Adiós! 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 Esta es la posición de piñata en vasos Próximo domingo Han estado en defiende Marrueña también ha participado en esta boleta tradicional aquí en la domingo ¡Adiós! 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 ¡JuChristos! ¿De odiós?! ¡Adiós! 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 ¡ yet! ¡Adiós! ¡Adiós! con la cesta en el mes efe y y y y y y la fe e y 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 que pasaron en este tipo de lugares, como la de los cristeros, historias de dinero enterrado, y ese tipo de cosas creo que es algo muy valioso, y que tenemos aquí en la región. Aparte de las tradiciones que ya pudieron ver, que es lo de las piñatas, que la verdad estuvo muy padre, estuvo muy divertido, y pues bueno, esperemos que en otras ocasiones, o en algunas otras festivales o tradiciones, podamos asistir, y de igual manera para que esto lo conozcan, y sepan la diversidad de maneras que hay, de que la gente se conecta unos con otros, y pues en este caso como acabamos de ver, los hijos ausentes, que es gente que está en el extranjero, que está trabajando, y pues bueno, vienen a su tierra, vienen a su pueblo, y quieren ver a la familia, y pues bueno, creo que es una manera muy agradable de convivir, de ver a la gente, y de estar este, sobre todo en sentirse en casa. Agradezco bastante a todas las personas que estuvieron ahí, a las personas que estuvieron dándome estos datos, que espero la verdad los conozcan, espero los escuchen, y espero también tengan la oportunidad de asistir a este tipo de festivales, y sobre todo que puedan convivir, y pues puedan conocer un poquito más de lo que hay aquí a los alrededores. Suscríbanse a mi canal, les voy a dejar por aquí los contactos, bueno por aquí, les voy a dejar los contactos, y pues yo creo que nos vemos en otro video. Saludos.